Escucha alma escuadar Que podría importarme más Su mirar, mi atención Un instante en su presencia me basó Prefiero estar en sus pies No me hará mi entidad Yo quiero permanecer Escuchándole hablar No me quiero distraer Es mi momento junto a Él Yo ariente mi otro hogar Donde Él pueda habitar Donde Él pueda habitar Cambiará mi entidad Yo quiero permanecer Escuchándole hablar No me quiero distraer Es mi momento junto a Él Yo haré de mí un hogar Donde Él pueda habitar Donde Él pueda habitar Escuchar al Maestro hablar Que podría importarme más Su mirar, mi atención Un instante en su presencia me bastó Me refiero Me refiero estar en sus pies Cambiará mi identidad Yo quiero permanecer Escuchándole hablar Escuchándole hablar No me quiero distraer Es mi momento junto a Él Yo haré de mí un hogar Donde Él pueda habitar Donde Él pueda habitar Yo el Hijo a Cristo Quiero estar con Él Nadie me lo invita Déjenme a sus pies Yo el Hijo a Cristo Quiero estar con Él Yo el Hijo a Cristo Quiero estar con Él Nadie me lo invita Déjenme a sus pies Yo el Hijo a Cristo Quiero estar con Él Yo el Hijo a Cristo Quiero estar con Él Nadie me lo invita Déjenme a sus pies Yo el Hijo a Cristo Quiero estar con Él Me refiero estar a sus pies Cambiará mi identidad Yo quiero permanecer Escuchándole hablar No me quiero distraer Es mi momento junto a Él Yo haré de mí un hogar Donde Él pueda habitar 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 Donde Él pueda habitar